Este martes se presentó la colisión de este vehículo tipo furgón de placas WEQ-797 de Cota, Cundinamarca y la moto B-Wiz de placa MPG-90D. En el hecho, resultó lesionada la mujer que conducía la motocicleta, quien fue llevada de inmediato a un centro asistencial. Al parecer, este accidente se presentó por imprudencia el conductor del automotor, quien hizo caso omiso a la señal de pari. William Hortado Aiza, Sense Noticias Buga.